El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo octavo, del final del capítulo octavo de San Marcos e incluso el primer versículo del capítulo noveno. Veíamos el día de ayer como Cristo presenta su perfil, llamémoslo así, su perfil de Mesías lo presenta en clave de sufrimiento, en clave de rechazo. El Hijo del Hombre va a ser rechazado. Bueno, en lógica continuidad con lo que el mismo Cristo dijo de sí mismo, ahora encontramos lo que dice a sus discípulos que deseablemente somos nosotros. Si el que va adelante va a ser rechazado y si nosotros somos sus seguidores, ¿qué crees que va a pasar con nosotros? Eso es lo que dice Cristo exactamente en el Evangelio de hoy. Él habló primero de su cruz y ahora está hablando de nuestra cruz. De aquí vamos a sacar dos enseñanzas muy sencillas y muy concretas. La primera es que cualquier persona que pretenda presentar un Evangelio en el que todo funciona de maravilla, todo me sale muy bien, todo son ganancias y éxitos, todo es prosperidad, eso se llama Evangelio de la prosperidad, todo el que quiera presentar eso está falsificando el mensaje de Cristo. Hay varios grupos religiosos que se llenan de seguidores explotando este deseo que es tan humano, pero finalmente tan torcido, ese deseo de que todo me salga bien, de que nunca me equivoque, de que todos mis problemas se resuelvan, de que mis enemigos siempre pierdan. Es el caso de esa secta muy extendida, muy poderosa, que se llama Pare de Sufrir. Esa secta y muchos evangélicos del estilo de la prosperidad presentan las cosas, presentan ellos las cosas en términos de que si tú estás con Cristo todo tiene que salirte bien y nada te puede fallar y las enfermedades serán vencidas y los problemas se van a deshacer y tus enemigos van a ser derrotados. Y es verdad que Cristo nos anuncia victoria, pero la victoria que anuncia Jesucristo también supone muchos combates y no todos los combates terminan como uno quisiera. Porque es que lo que Dios llama victoria a veces no corresponde exactamente con lo que yo considero victoria. ¿Quién de nosotros viendo a Cristo con su cuerpo destrozado, con su rostro hinchado y con su vestidura, que es sangre por todas partes, quién viéndolo así diría que ese es el vencedor? Y ciertamente Cristo estaba venciendo sobre el demonio, estaba venciendo sobre la muerte, estaba venciendo sobre el pecado. Pero la mayor parte de nosotros cuando vemos ese espectáculo de sangre y de dolor no utilizaríamos en primer lugar la palabra victoria. Solo después de la resurrección y solo después de la gracia de iluminación que trae el Espíritu Santo uno aprende a llamar victoria a eso y por eso decimos victoria tú reinarás o cruz tú nos salvarás, como dice el famoso canto. Pero eso lo aprende uno después, eso lo descubre uno después. Entonces el Evangelio de la Prosperidad es como si pudiera siempre recortarnos todas las dificultades, todos los problemas y todo tiene que salir bien y eso no es lo que nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tiene que haber persecución? ¿Por qué tiene que haber oposición? ¿Por qué no pueden ser las cosas un poco más tranquilas, un poco más todos nos ponemos de acuerdo, hombre, y finalmente pues todo sale bien? ¿Por qué no puede ser así? Respuesta. Porque es que la predicación del Evangelio daña, afecta los intereses de muchos que están haciendo grandes ganancias con el pecado. Entonces, obviamente, si el pecado representa una parte importante de mis ingresos por distintas razones, hay tantos pecados que son lucrativos, entonces yo no quiero que se acabe eso. Pregúntale al narcotraficante si está de acuerdo con que se predique que la gente no consuma droga. O pregúntales a los que manejan la industria multimillonaria de la pornografía si a ellos les parece buen negocio que la gente entre por los caminos de la castidad y del recto uso de los medios de comunicación. Ellos no quieren eso, por supuesto. De ninguna manera lo quieren. Entonces, en resumen, Cristo, de una manera valiente, coherente y santa, ha llevado su cruz, cruz que no se puede evitar porque finalmente hay que pelear contra las fuerzas del pecado. Y pelear contra las fuerzas del pecado significa deshacer imperio, significa dañar los intereses de mucha gente. Y nosotros que vamos detrás de Cristo, tendremos también nuestra propia cuota de sufrimiento. Pero no nos vamos a quedar en sufrimiento. Así como Cristo no se quedó en el Viernes Santo, nosotros, aunque pasemos por cañadas oscuras, sabemos que finalmente nuestro buen pastor nos sacará adelante y nos llevará a los mejores pastizales, nos llevará a la plenitud de su victoria.